¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! La rebelia d'un cor sublim, con vez en fuerza, tendresa insumisa. ¡Ay, ay, ay! La rebelia d'un cor sublim, con vez en fuerza. ¡Ay, ay, 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 ay! La rebelia d'un cor sublim, con vez en fuerza, tendresa insumisa. Bueno, así hoy anem a comenzar ya, amb el Dijuns de Tertúlia, presentant-vos a la gent que tenim, así, sentadeta ya a la taula desde fa un ratet. Estaven molt contents, molt contentes elles, perquè li s'havia ficat un calefactor, però ja se li s'ha acabat lo bo. Antonio Ruiz, Confederación Nacional del Treball, bon dia. Hola, bon dia. José Luis Noguera, Ciutadá Cabrechat, bon dia. Bon dia. Petra Rabadán, CHT del País Valencia, bon dia. Buenos días. Petra va con la chaqueta, con el... No, la chaqueta me la he quitado, pero el cuello hay que cuidárselo, que... Y Rafa Rius, desde la Atenua Libertaria al Margen y Radio Malva. Bon dia, Rafa. Hola, bon dia a todos. Y anem a comenzar este Dijuns de Tertúlia. Tenim, per así, apuntat, comenzar parlant dels ministres, pero nos arribaba, donávamos este matí que llevaba información al voltant d'un desnonament, d'una convocatòria per aturar un desnonament al Cabañal, al carrer Vicent Bruyx 67, i des d'Espai Veïnal Cabañal ens acaba d'arribar fa uns minuts el següent missatge, que anem a escoltar-lo ara en directe tots. Anem a veure. Hola, bon dia. Finalment hem aconseguit aturar el desnonament de Paquita, Abraham, i els dos fills de 3 anys i 6 mesos que teníem avui a les 10 del matí i que era d'Ibaria en què preteníem desnonar. Ens hem concentrat una xeixentena de persones i després d'estar un bon rato, que vinguera la policia i hem estat criant consignes fins a que finalment ens han comunicat que la comitiva judicial no anava a presentar-se, així que de moment hem aturat aquest desnonament, però estem a l'espera que ens confirmen des dels jutjats quina va ser la situació d'està, perquè com no hem tingut acte de la comitiva judicial, doncs estem a l'espera de saber quina serà la situació, si serà fins a una nova data, si serà una data concreta o el que passarà. O sigui, que estigui tota la gent atenta a les possibles convocatòries d'urgència que puguin eixir des de l'espai veïnal del Cabañal. I sense més, que seguim lluitant perquè els veïns es queden al barri. Doncs una bona notícia per començar la tertúlia, no? ¿Serà per el nou govern? Sí, seguro. Però volviem otra vegada a lo de siempre. O sea, una persona con dos niños menores que la iban a dejar en la calle, yo mi pregunta es, los jueces se lo tienen que mirar. O sea, no puedes estar... Está claro que la ley, pero la ley no puede ser algo que se arroje a la cabeza de la gente. O sea, tienes que poder abrir un poquito el campo de visión y ver exactamente qué estás provocando. Si la propiedad privada está por encima de los derechos... Es que aquí se protege mucho a los menores, menos cuando entra en conflicto con la propiedad privada de alguien. Entonces lo de la protección de los menores, el te desaudio, te dejo en la puta calle y aquí paz y después gloria. Y el cumplimiento de la Constitución. O sea, porque mucho Constitución, mucho rollo, pero la Constitución se coge en los artículos que les interesan. Claro, porque no se desarrollan. Se desarrollan solo algunos. Antonio Rafa, ¿vos le diré alguna cosa? Sí, a ver, yo creo que aquí el problema es, como bien ha dicho el compañero, es un problema legislativo también. O sea, con una simple modificación legal esto se solventaría. Ahora con el nuevo gobierno, ¿no? El nuevo gobierno del cambio, perfectamente podría modificar la ley hipotecaria. Lo que pasa es que hay muchísimos intereses de entidades financieras por medio y de macroagencias inmobiliarias. Entonces, dudo de que se vaya a hacer esa modificación legal. Al margen de que las competencias de vivienda se las han quedado bien guardaditas por parte del Partido Socialista. Que era algo que reclamaba Unidas Podemos desde el principio. Y eso es algo en lo que al final no han tenido éxito. Entonces, es un tema de interpretación. Un juez de primera instancia, evidentemente, no va a poder interpretar que está por encima de la Constitución ante esa ley. Se ve obligado, entre comillas, a cumplirlo, ¿vale? Y tiene que forzar ese desahucio. Pero eso sí se impugna y llega al Constitucional, ¿no? El intérprete supremo de la Constitución lo que debería hacer es, primero, si no hay una modificación legal, declarar inconstitucional ese precepto. Porque, como bien estamos diciendo, va en contra del derecho a la vivienda que establece la Constitución. Y ya una tercera derivada, ya no solo afecta al derecho a la vivienda, como se ha dicho aquí, es que estamos hablando de menores. Y es tanto que se protege el menor, ¿no? Que estamos en la ley de protección del menor, el tema de la cuestión de los menores no acompañados. Esto debería ser algo esencial y constitucional. Bueno, es que a cualquier familia le cogen con menores en la calle que no tienen un techo y le quitan los menores. ¿Qué dices? No se puede soplar y sorber al mismo tiempo. Rafa, ¿algo que dir? No, está claro lo que están diciendo los meus compañeros y la nueva compañía. Es una cuestión de política cotidiana que es la política real. Porque así, a Tochen se agrada molt, sobre todo a Esther Tullard, del mitjans de manipulación del régimen, ¿no? De hablar de temas de alta política. Pero ¿y la política cotidiana de los desnonamientos de tantas y tantas famílies que cotidianamente, en gobernación de derechas y de izquierdas, están produciendo a diario? Vull dir, eixa és la política que realment interessa la gente objetivamente. O sea, no les grans qüestions metafísiques de l'alta política, ¿no? Entonces, efectivament va ser una de les pedres de toc de l'actual govern que fa en eixes coses que damunt no tenen una repercussió directa en el pressupost, perquè les coses són la mateixa. És que no n'hi ha diners, és que això afecta, no? Pot ser perquè el deute, no sé què, no. I les coses xicotetes com esta, que no tenen res a veure en les grans qüestions d'alta política i d'alta macroeconomia, ahir què aneu a fer? Ahir és el que cal fer. I què aneu a fer tant el govern central com els governs autonòmics com els governs municipals, que tots s'allaven les mans i tiren la pedra a la teula del veí a veure què fan? Això és la gran incònic per a mi i on es notaria realment si n'hi ha alguna diferència entre el govern actual i el govern d'extrema dreta. Vull dir, quina diferència hi ha entre un govern de dreta com el de coalició actual i un govern d'extrema dreta com el que amenazava? Que es vella, i que es vella això de la socialdemocràcia, de la redistribució i de tot això, a veure, a veure si es veu en la pràctica cotidiana. És que, ademà, jo penso que ni tan siquera és de la socialdemocràcia, perquè hi ha d'altres païs, per exemple, en Alemanya que gobierna una coalició de derechas, sobre todo que té més peso la derecha, sin embargo, estan regulats els alquileres en Berlín, en Amsterdam estan regulats els alquileres, hi ha una llei de regulació de alquileres, no crec que sean sospechosos de ir en contra de la propietat privada, ni en contra, sin embargo, està regulat, i no sucede nada, aquí parece que regular els alquileres, o regular el problema habitacional, sea cosa de, vamos a abolir la propietat privada, oiga, no vamos a abolirla, però haurà que controlar, quan hi ha monopoli que controlen tot un mercat, i haurà que la gentrificació, la subida de alquileres, la indecència que hem vist vendint pisos de protecció oficial, a fondo buitre, o sigui... I salien d'absoltos. No, és que ni tan siquera han intentat recuperar el dinero, que dices, por favor, estamos poniendo el grito en el cielo por 380.000 euros, y luego se nos van millones por el desagüe, y nadie presta la más mínima atención. Creo que es el paradigma de lo que tiene que hacer el nuevo gobierno, mojarse a ver si realmente yo, a pesar de no tener mucha fe en ellos, porque no tengo mucha fe en ellos, pero tienen la oportunidad de oro de demostrar si realmente son progresistas o no lo son. En cosas, como decía el compañero Rafa, en cosas así, que afecten directamente a la ciudadanía, porque es la que realmente hasta aquí ha estado pagando el pato, y tenemos que empezar a levantar cabeza ya de una vez. Entonces, a ver, a mí he leído varias cosas que me... como por ejemplo lo de Margarita Robles, que dice que va a reformar a los altos cargos tanto de militares como del CSI, me parece bastante importante si realmente lo hace. Ahora que esta señora ha demostrado varias veces que su palabra deja mucho que desear. Pero bueno, es el momento, a ver si tienen lo que tienen que tener para tirar para adelante con lo que hasta aquí han estado hablando. Y para mí empezaremos a salir un poquito del hoyo. Pero el problema, Petra, es que una cosa es la retórica, que todos sabemos que la retórica se le dona muy bien, y una otra cosa es la economía estricta, que ahí sí que no hay diferencia, ahí es neoliberalismo extremo en cualquier caso. Y como sabes que el mercado tiene la regla de oro, de que a mí que no me toquen, que el mercado se autorregula, y que nosotros ya sabemos lo que hay que hacer y tal, y ya sabemos más a ver a lo que du todo eso, pues ahí sí que tienen que demostrar el nuevo gobierno que no hay una diferencia. Porque hablar de ahí anemos todos muy bien, o sea, de boca anemos todos muy bien, y a la hora de prometre y de oferir y de soluciones retóricas, todos anemos bien. Ahora veremos las cosas que realmente afecten a los intereses concrets de los poderes financieros dominantes, a ver qué hacen. Mira, que hoy estamos durante el carrer que ya estuve ahí exigente. Es el mercado, amigos. Es un problema muy sencillo, o sea, es una cuestión muy sencilla, es una cuestión de prioridades. Entonces, ¿qué es lo que priorizamos? Las macro inmobiliarias, la acumulación de capital, los máximos beneficios, o priorizamos la vida de las personas? Porque es que se ha comentado aquí, es que es totalmente contradictorio, o sea, es lo que desahucemos a una familia, la dejamos en la calle y luego, claro, como no tiene alternativa habitacional, le quitamos a los hijos porque no tiene un techo. Hombre, o sea, aquí yo creo que es una cuestión de prioridades y es muy sencilla. Y lo hemos dicho antes, si la Constitución establece el derecho a la vivienda, aunque todos sabemos que no es un derecho fundamental, es decir, que no se puede exigir ante los tribunales, como el derecho a la libertad sindical, a la libertad de expresión, etc., pero no deja de ser un derecho y puede ser factible, se puede poner en marcha. Simplemente es una cuestión de prioridades que el gobierno a la hora de legislar tenga en cuenta unas prioridades y no otras. No es tan complicado. Lo que pasa es que esto afecta, evidentemente, a las élites económicas. Bueno, pero es que yo creaba un parque de pisos claramente con los bancos simplemente. Con el dinero que no han devuelto se tasan unos cuantos pisos, los pisos hasta llegar al dinero que se les prestó y esos pisos para el Estado. Eso lo lleva exigiendo la PAH no sé cuánto tiempo. Pero es que es por lógica, es el único país donde no se ha devuelto y tienen un montón de pisos que encima dicen que es que ellos no los quieren como cuando quiten, ¿no? Si realmente nosotros los pisos no los queremos. Bueno, pues si no los queréis se hace exactamente. No, te choren en cara, porque a preudes mercados no lo van a vendre más ahí, tal como está la situación económica. O sea, ¿quina familia o quién jove puede pagar eso? 300.000 euros en avant para pagarse un pis. Vos a dir, que aparte de que es just, es lógico, porque el negocio no lo van a poder hacer. No lo van a poder hacer de ninguna manera. Están tancados y desaprofitados y la gente en el carrer. Pero la lógica... Aquí le des, desmesurados. Anaba a dir yo que la lógica en la que funcionen no la deben de comprendre molt, porque la lógica en la que funcionen es abaratir el acomiadament para que a favorir que no ni a escatur, ¿no? Puchar la edad de chubilación para que el chove se entrena a avanzada a treballar y sea lógica... Y sea lógica... No sé, yo creo que ni algo que me pergulló. Bueno, yo lo además... No perdemos todo. Creo que el gobierno que se formaba hoy es que ni tan siquiera se tiene que meter. Simplemente deja... Porque a mí no me gustan las leyes que vienen directamente del gobierno cuando son... Afecta a cosas muy locales. Porque, por ejemplo, el problema habitacional que pueda haber en la ciudad de Valencia o en la ciudad de Barcelona o de Madrid no tiene nada que ver con el problema habitacional que pueda haber en Salamanca o que pueda haber en Zamora. Oiga, no se pongan a legislar por ejemplo, alquileres para toda España cuando el problema está muy localizado en cuatro, cinco, seis... Vamos a poner veinte puntos concretos y ustedes no pueden aplicar porque, a ver, es que no es el mismo problema el que tienen en la España vaciada que tiene un montón de casas vacías y que nadie vive allí que el problema que hay en las grandes ciudades donde de verdad sí que está habiendo una especulación dura vamos, pura y dura. Es otra lógica no entendemos se está pidiendo descentralizar cuando lo que se lleva es pedir centralizar las competencias. Bueno, lo pide un determinado sector de la sociedad bajo la premisa de que eso cuesta menos dinero pero yo mi pregunta es ¿por qué alguien desde Madrid tiene que gestionar por ejemplo los puertos de Valencia o el puerto de Valencia? No, no, pero si es que además las necesidades de cada ciudad las sabe cada ciudad. O sea, en Madrid ¿qué sabe lo que necesitamos aquí? Habrá que rendir cuentas en un momento dado pero se tiene que descentralizar todo, todo no solo la... El problema es que si descentralizamos todas las competencias incluidas en la regulación de precios del alquiler comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular o la extrema derecha puede campar a sus anchas por lo tanto claro, tiene sus pros y sus contras evidentemente si la derecha gana en el nivel estatal también tendría contraindicaciones pero descentralizarlo todo puede ser peligroso. A lo mejor una opción sería a nivel legislativo o sea, que cuando la competencia siga en el Estado pero que se generen como dice el compañero diferentes zonas donde hay problemas en este caso es Madrid Barcelona y Valencia ¿no? prácticamente aunque pueden haber otras grandes ciudades como Sevilla o Bilbao que lo están empezando a sufrir pero desde la competencia estatal se puede individualizar y no afectar a todo el Estado No, pero si solucions si no hay voluntad política solucions n'hi ha o sea, se puede crear un marc en un terreny de choc determinado en cuanto a preus y en cuanto a situaciones del sector inmobiliar y después dejar un marge de actuación per tal que las administraciones locales atenguen a las especificidades propias de cada lloc yo creo que si no hay voluntad política se podían delimitar los cambios de actuación tan centrales como autonómicos como locales y arreglarse la situación porque lo único que está claro es que entre todos la mataron y ella sola se murió lo que sí que está claro es que en temperaturas rondantes el 0ºC no puede ser que n'hi ha que en Valencia a prop de 500 personas que están dormiendo al carrer que los albergues municipales siguen absolutamente insuficientes y mal gestionados que tengan que depender de la caridad de la iglesia de la Santa Madre iglesia y que un gobierno que es dió d'esquerres no tenga en sus programas un mínimo de previsión al respecto entonces por ahí bueno yo creo que ya nos estamos pasando al tema del nuevo gobierno pero pero es que claro es que es imposible no 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 se puede sortejar está ahí entonces yo creo que y torno a insistir lo que ha dicho al principio una de las obligaciones de un gobierno social demócrata que evidentemente no va a montar barricades en el carrer de la Pau ni va a hacer la revolución la semana que ve pero sí puede ser redistribuidor y social demócrata y eso es lo que le demanen que ese abismo absolutamente intolerable de rendas entre ese sector de multimilionaris y ese sector de precaris pues que que trabaje una miqueta en ese sentido una miqueta no más o sea dins de la seua ideología simplemente ningú le demana la revolución pero bueno que que esas personas que están en esa situación por no hablar de 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 etcétera 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 ixes coses que no tenen reproducció directa en el pressupost i que no costen pràcticament diners a veure si es nota una miqueta o por ejemplo el tratar la gente que está muriendo en por ejemplo en sus casas con incendios con últimamente cada día nos despertamos con tres cuatro incendios y tratarlo como un suceso y no como como una caristía emergencia de una emergencia de decir oiga que esta gente se está muriendo quemada viva o se quema su casa porque no tiene para calentarse o sea y lo tratan los medios como de una manera como si fuese un suceso oiga esto no es un accidente ni es un suceso esto es el reflejo de unas políticas neoliberales bestiales que anteponen los beneficios de una empresa privada al bien común y ya no solo el que vive en esa finca o sea el que vive en ese piso que se ha quemado es que pensemos que el de abajo si que paga su recibo y también se le pega a fuego el piso el de arriba lo mismo ya por ponernos a valorar las si a ver ya hablando con carácter general ya no solo de la energía y la vivienda vamos entrando en el nuevo gobierno este que se ha formado mientras estabais de vacaciones largas por cierto que al final no nos engañemos este nuevo gobierno tiene una acción limitada limitadísima eso está claro lo que estamos diciendo estamos en un sistema económico que no se puede modificar por la acción de un gobierno o de otro al final hacen falta procesos de lucha y procesos revolucionarios que puedan revertir esa situación ahora bien dentro de esa acción limitadísima hay cosas como bien se están comentando aquí que se pueden hacer desde el gobierno pero tampoco es inobedear la correlación de fuerzas que ha salido de ahí porque tampoco pensemos que es un gobierno de izquierdas porque no lo es es un gobierno como ellos autodenominan progresista o socialdemócrata en el sentido ideológico y muchos casos claro y cogido con pinzas por uno o dos diputados correcto aparte de eso entonces está claro que no van a solucionar todos los problemas no se van a colectivizar los medios de producción no vamos a tener una vida digna como trabajadores y trabajadoras pero hay algunas cosas que suponen una emergencia social y que sí que se pueden intervenir a mí una de las cosas que me gusta son los nervios que están teniendo la COE la iglesia las élites económicas esto no demuestra que se vaya a derrocar el orden sistémico actual pero sí que demuestra que hay cosas que se pueden hacer y que pueden perjudicar muchísimo a estas élites les genera mucho nerviosismo claro les genera mucho nerviosismo entonces yo por eso por lo menos de momento me alegro ya veremos las acciones que se puedan llevar a cabo pero ese nerviosismo es evidente y además creo esperemos que esté justificado sí claro a lo mejor es una idea etérea y luego ya me he cortado lo que iba a decir ya se me ha olvidado ah sí el tema de la extrema derecha que también considero que una de las formas pues ahora se habla mucho del crecimiento de Vox una de las formas aparte de combatir a la extrema derecha en la calle en los centros de trabajo no argumentarlo sino destruir esa idea es mejorar los servicios públicos redistribuir la riqueza o sea que las clases populares vean que que el movimiento o sea que la lucha de izquierdas que la lucha en el trabajo etcétera etcétera que puede causar o sea que puede beneficiarle en algunos aspectos de su vida y que no se acerque a la derecha que considera que puede beneficiarle yo creo que eso es interesante es una forma de luchar contra esta madre derecha no la única Petra había pedido la palabra por supuesto que bueno que este sistema no se puede tumbar así como así ahí tienes el ejemplo de Grecia que las buenas intenciones que llevaba y como llegó a Europa le dijeron cuidado por eso yo estos agoreros que siempre uuuh que vienen los rojos hasta los piojos se ven que van a salir ahora pero si es absurdo o sea por mucho que quieran hacer en determinadas cosas Europa no les va a dejar pero si que deben por lo menos intentarlo es decir vale esto vamos a intentarlo porque alguien le preguntó a las clases obreras si estaban dispuestas a pagar la crisis y no la metieron la hemos pagado nosotros tan ricamente entonces ha llegado el momento de que paguen otros entonces se pongan como se pongan y digan lo que digan hay que ir a por las grandes fortunas los bancos que devuelvan lo suyo y que o sea una reforma fiscal cuando digo las grandes fortunas tampoco quiero decir que es que vayan a por los ricos a machacarlos no ojo una reforma fiscal donde paguen más los que más tienen y ya está bien de que paguemos siempre los mismos José Luis a mí me gustaría oír a veces a la COE igual que ayer salieron o no ayer o antes ayer corriendo de que el gobierno gobierne para todos para todos igual hombre cuando vino Rajoy con sus reformas draconianas también podía haber salido la COE pidiendo que gobernara para todos y no solo para ellos no sé a mí hay veces que sale mucha gente que nadie ha elegido que tienen un sesgo muy claro haciendo unas declaraciones se les da un autobombo como si fuesen alguien más oye sí son más que Ana María Botín es más que yo sí más no pero tiene más dinero tiene más poder pero eso cuando llegan unas elecciones en teoría no tiene por qué significar que ella es más que yo y si no la iglesia pero esta gente que se está metiendo de esta manera diciendo las barbaridades que dice a ver si es verdad que cumple mes porque eso ni cuesta dinero ni nada se acabó ya la religión en los colegios y se acabó ya la tontería y depender de esta gente yo firmaría con que levantaron el secreto que decidieron darle al patrimonio de la iglesia por eso decía antes que sí que hay que ser hay que ser realista en el sentido que este nuevo gobierno no va a modificar aspectos esenciales que puedan beneficiar mucho a la gente trabajadora pero sí que hay cosas que se pueden cambiar y se pueden mejorar y en el sentido en el que el que está nervioso este tipo de élites y de organizaciones a mí del nuevo gobierno por ejemplo hay alguien que me preocupa entre comillas yo soy partidario de darles 100 días pero ya que lo habéis puesto en el tema de diario de ya de hoy que no han pasado ni 100 horas pero bueno me preocupa este ministro que han nombrado que poco más o menos nos presagiaba el infierno cuando se subió o se subió el salario mínimo entre profesional hombre me preocupa que alguien con ese perfil esté nombrado ministro Rafa porque se creó los empresarios que tienen rendes superiores a 180.000 euros que para decir pero ahí va la barrera que volen posar aparte de que 180.000 euros anual ya es una pasta pero vamos no se han subido ni los impuestos pero aparte de lo que ganan anualmente cuánto tienen en el banco o sea te lo digo no 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 pero es que digo un mes de 180 pero es que tienen 180 millones o 1.800 o 180 millones que ya el Oremus ya no se ni calcular y se tienen que no os metáis con las clases medias claro habría que analizar la clase media existe pregunto primero que existe y luego ¿cuál es su renta? ¿cuál es el mínimo de la renta de la clase media? pregunto yo creo que además la clase media ha desaparecido una parte de la clase media ha engrosado una pequeña parte ha engrosado a la parte a la clase alta y una parte muy grande de la clase media o que se creían ellos clase media porque no nos equivoquemos aquí hace antes del 2008 había mucha gente que era vamos a poner el caso de un arbañil un fontanero que iba él haciendo chapucillas y cuando vino el boom contrató a tres inmigrantes y se consideró clase media y se consideró un empresario emprendedor que dirle obrera era un insult y una queixera de mercadona y era menchate el coco y ella era clase media al final dices claro cuando vienen los malos vientos da un mal aire y te ponen otra vez en tu sitio que es el sitio que jamás abandonaste una cosa es lo que te dijeran y lo que tú te quisieras creer pero al final todo lo que tenías te creías que eras clase media porque llevabas un BMW y te habías comprado una dosao y te ibas de vacaciones a Cancún pero nada de eso era tuyo todo era todo era del banco y cuando vino el mal aire de repente te diste cuenta con una mano delante y otra detrás no solo que eras clase obrera sino clase obrera endeudada y ahora que te cabreas con el sistema y que te vayas al lado contrario que dices bueno pero esta gente realmente que está proponiendo la extrema derecha porque está proponiendo la privatización de las pensiones ¿por qué? porque les ha ido bien en Chile porque me pongan un ejemplo donde ha ido bien las pensiones privadas en Estados Unidos va bien cuando alguien se pone enfermo y acaba de ser alguien de clase media la más absoluta de las miserias durmiendo dentro de su coche en un parking como está pasando ahora en California o sea eso es clase media en España yo creo que la clase media con el giro que da el sistema capitalista de un sistema productivo a un sistema financiero tiende a desaparecer y cada vez más o sea quedarán pues eso los cuatro dentistas los cuatro abogados los cuatro profesiones los cuatro notarios que se consideran clase media pero al final este país clase media son los altos funcionarios que saben que no se pueden ir a la calle los demás Antonio aquí voy a ser contundente la clase media para mí no existe o sea lo que puede vamos a partir de la base de que las clases sociales se organizan dependiendo si eres o no propietario de los medios de producción por lo tanto la clase media sigue sin ser o sea no existe porque no hay ninguna clase que sea propietaria de producción perdón y que no sean los empresarios por lo tanto hay clase trabajadora o obrera como queramos llamarle con diferentes poderes adquisitivos y ya está y entonces hay clase trabajadora baja clase trabajadora media y clase trabajadora alta y podemos llamarle así pero cambiar obrera y trabajadora por clase media exclusiva es así un invento del capitalismo para hacernos creer que estamos en otro nivel de vida que no era el que se ha comentado aquí esto como lo de la lucha de clases no ya no hay lucha de clases pero como que no va a haber lucha de clases hay una parte que se ha retirado de la pelea se ha bajado del ring pero la otra parte sigue con los puños en alto y con la guardia bien firme y sobre todo no habrá lucha de clases pero lo que sigue habiendo es explotación claro es aquello de decir no no tú no luchas que no eres obrero tú ya eres clase media oiga yo clase media que voy a ser yo clase media puedo tener un mejor salario o un peor salario pero soy un asalariado en el momento que vengo en mal aire me voy a la calle me queda un año de paro y después pues a la precariedad yo dependo de mi fuerza de trabajo no sé si vuelvo a ir a Gómez de los ministres o vuelvo a donarles en días con José Luis a mí me gustaría a irle 100 días pero hay otra cosa que no me ha gustado a ver que no te ha gustado más a mí no me gusta que en este país no esté claro nunca la separación de poderes no me gusta que una ministra de justicia pase a ser fiscal general del estado a ver es verdad que es una mujer que viene muy bien avalada que estuvo en el tribunal penal internacional que estuvo especializada en lucha antiterrorista primero con ETA y después del 11M con el yihadismo que ha dejado prácticamente para firmar la reforma del código penal sobre todo en los delitos sexuales pero a mí la mujer de César además de serlo tiene que parecerlo y entonces ¿qué ocurre? es que si tú nombras ahora fiscal general del estado a la que fue ministra de justicia a ver todas las resoluciones que al fin de cabo es una puerta giratoria sí, sí exacto y todas las resoluciones que o todas las iniciativas que ahora tome la fiscalía del estado va a venir por ejemplo por poner un ejemplo el caso catalán va a venir aquello de es que están politizando la fiscalía es que la están instrumentalizando y eso te lo podías haber ahorrado perfectamente nombrando a otra persona Antonio a ver yo respeto lo que comentaba el compañero la fiscalía depende de claro recordemos que a ver la fiscalía está regulada por el estatuto orgánico del ministerio fiscal ¿vale? el ministerio fiscal es un órgano que depende directamente del ministerio de justicia y que es totalmente vertical y jerárquico el propio estatuto orgánico de funcionamiento establece que el ministerio el fiscal general perdón es nombrado como ya hemos dicho aquí por el gobierno pero que luego las fiscalías autonómicas y de diferentes especializaciones fiscalía de menores fiscalía de violencia de género etcétera dependen directamente del fiscal general es decir es totalmente jerárquica y es el fiscal general el que da órdenes de en qué procedimiento se tienen que personar de qué postura o qué posicionamiento van a tener en cada procedimiento judicial por lo tanto a ver sí que es cierto que para una mejor independencia ¿no? de la justicia debería de ser un órgano independiente pero la realidad jurídica es que no es así por lo tanto tampoco hay que exclamarse demasiado porque funciona así ¿se puede modificar el estatuto? sí ¿se podría hacer de otra forma? sí pero a fin ¿no sé cuántas veces diciéndole a la justicia española y a los políticos españoles señores los jueces la fiscalía esto no se puede nombrar así no se puede usar así porque no hay una separación es que nos parecemos más a Turquía cuando hacemos este tipo de cosas y yo lo critico cuando lo hace la derecha y instrumentaliza la justicia y no me gusta cuando lo veo a los progresistas porque no voy a hablar de gobiernos de izquierdas cuando lo veo a los progresistas hacer lo mismo y para mí no es justificable ¿por qué dice que los jueces es diferente explícalo? no, claro bueno Antonio algo de derecho sabes ¿no? sí, sí pero aparte una cosa es el derecho y otra cosa es lo que es justo que es lo que estamos hablando aquí claro una cosa es lo que dice la ley y otra cosa consideremos que es una bazofia porque al final lo que haces es generar sabemos que está la abogacía del Estado la abogacía del Estado sí que depende también más directamente aunque la fiscalía del Estado en este caso del gobierno que esté en cada en cada época pero claro la fiscalía la están convirtiendo en una abogacía del Estado 2.0 es decir yo le doy órdenes pero digo que realmente es un órgano independiente claro entonces se te ha ocurrido a ti claro entonces los utilizo en un mismo procedimiento judicial la abogacía dice una cosa la fiscalía dice otra pero realmente los dos son órganos del gobierno uno más independiente que el otro pero al final y encima el gobierno dice que cuando toman una decisión ellos no saben nada porque es una cuestión propia y única de la fiscalía eso es y luego ya si ahondamos en el tema de la independencia judicial claro es que aquí hay muchas variables ahora podemos hablar luego del tema de la Junta Electora Central que como todos y todas sabemos hay una mayoría conservadora porque la Junta Electora Central sabemos que se nombra a través del Consejo Nacional del Poder Judicial del Parlamento etcétera igual que el Tribunal Supremo que tiene un nombramiento ciertamente en una parte de ese tribunal político igual que el Tribunal Constitucional muy político muy político ¿qué es lo que ocurre ahora? ¿estaríamos de acuerdo en modificar los miembros de la Junta Electora Central? porque claro hemos visto ahora lo que ha hecho que es una barbaridad jurídica ¿no? podemos estar a favor o en contra de lo que ha hecho de lo que está haciendo el gobierno catalán pero es una barbaridad jurídica inhabilitarlo a través de un órgano administrativo como es la Junta Electora Central entonces ¿qué tiene que hacer el nuevo gobierno? ¿dejar a estos nuevos jueces mayoría conservadora para que sigan haciendo y deshaciendo y utilizar la oposición en los tribunales o modificar esa conformación? ¿creemos o no creemos en la independencia judicial? No, no y sobre todo un aspecto importante ¿creemos o no creemos en función de nuestros intereses? Eso es porque si realmente nos interesa la decisión que ha tomado aunque sea de signo contrario políticamente al nuestro pero lo que dice sobre Cataluña si nos viene bien pues entonces lo dejamos No, pero con todas estas cosas al final lo que hacemos es el ridículo y se nos toma muy poco en serio por eso hemos hecho el ridículo judicialmente hablando yo vamos estoy seguro de que los jueces de Estrasburgo a España la ven la justicia española como de segunda división porque si no es que hay que ver lo que pasó en los juzgados con Gran Bretaña en Escocia lo que pasó en Alemania con Punx de Montt lo que ha pasado en Bélgica lo que ha pasado en Suiza o sea a ver es que esto de ahora activo el euroorden ahora la retiro ahora la pongo oiga señores es que esto no es serio qué hacemos con esos jueces quitarlos hay que hacer limpieza o sea igual que jubilarlos pero es que si haces eso cuando llegue el nuevo gobierno volver a hacer lo mismo con sus intereses lo que habría que mirar realmente es si hay que modificar la elección de qué manera poder elegir a los jueces o sea no cambiar los unos por los que a mí me interesan ahora hay que modificar la forma de elección de determinados sectores y yo no soy partidario de que se elijan entre ellos claro es que hoy en día dos asociaciones de jueces que está asociaciones de jueces y juezas para la democracia que es de tinte progresista o socialdemócrata y la otra asociación que no recuerdo cómo se llama que es de tinte conservador que lo elijan los jueces pero también a través de dos asociaciones bipartidistas que también están relacionadas políticamente entonces cómo hacemos esto yo creo que todo el mundo tiene un sesgo político todo el mundo es subjetivo y todo el mundo tiene un sesgo político pero sí que creo que sería bueno porque no me gusta ni un sistema ni que lo elijan los políticos ni que solo lo elijan los jueces ¿por qué? porque pasa como con los médicos se crea ahí una un comadreo un corporativismo un corporativismo a alguien le llamaba corporativismo insano o sea porque al final es muy difícil que un médico aunque vea una negligencia de otro médico condene a ese médico cuando te dice sí lo ha hecho mal y le dices esto lo diría en un juzgado y te dice no es compañero no porque es compañero oiga no puede ser entonces a mí no me gusta que lo elijan los políticos y no me gusta creo que una manera mixta además no tenemos que inventar nada en España hoy en día es manera mixta lo digo para que lo sepamos ya pero es más política claro pero eso que dije yo lanzo la pregunta porque es complicado sí pero yo creo que hay otros modelos que funcionan que no son como nuestro por ejemplo el modelo británico que yo no soy muy partidario pero funciona mejor me da la sensación que funciona mejor es más independiente porque aquí básicamente tampoco lo vemos todos los días que habría que ver como bueno el británico que no tiene ni constitución escrita claro claro pero al final los jueces tienen que argumentar muy bien todas sus decisiones entonces dices no sé quizás una mezcla entre todos los sistemas y acabar encontrando que todos los sistemas tienen faltas y tienen fallas pero es que el sistema español la sensación que tenemos el pueblo es que no es independiente es que la justicia española dependiendo quien esté en el gobierno tiene un sesgo más de progresista o más conservador sobre todo el supremo ni la justicia es igual para todos por supuesto hay veces que vemos que los jueces piden amparo por cosas como no sé dependiendo quien la diga y donde la diga enseguida piden amparo pero luego vemos para algunas sentencias que algunos jueces dicen madre mía esto y el consejo general de poder judicial no tiene nada que decir o sea son muy celosos para algunas cosas y para otras o sea los ves que dicen ni están ni se les espera algo más de los señores ministros y señoras ministras que queréis decir que hay muchas yo más que juzgar porque evidentmente es una miqueta prematura la cosa yo faría encara que siga en retras una carta a los reyes del Magor de Oriente o sea ¿quines cosas me agradaría a mí que feren y que pueden hacer dir del su contexto político incluso sociológico diría yo porque lo que faltaría a ver aparte que a mí me agradaría ver quién es el papel y la influencia real de Unidas Podemos en el nuevo gobierno m'agradía saber qué farán en las leyes que no tienen una influencia directa en el presupuesto por ejemplo se nos va a dar más lluny la libertad de expresión la ley mordasa qué van a hacer en eso porque eso sí que es una cuestión de voluntad política qué van a hacer por ejemplo los privilegios de la Iglesia que eso sí que tiene una influencia económica clara porque cuando hablábamos de los poderes que no pueden los dinero que faltan en otros sectores más precarios un de los lugares donde puede ir a eso es la Iglesia que la Iglesia es un de los grandes poderes económicos de la Iglesia en ramificaciones muy importantes como en la educación incluso en la sanidad y qué van a hacer con todo esto van a poner por ejemplo una cosa muy sencilla y que influye en los diversos ámbitos de actuación incluido en el local qué van a hacer en dicem ya estoy generoso dicem ya la cuestión de las iglesias y las ermitas qué van a hacer en todos los locales civils entre comillas que son propiedad de la Iglesia y que no paguen IBI qué van a hacer en tantas y tantas activitats económiques para los que no paguen ni un solo euro eso lo pueden hacer yo creo que sí yo creo que de eso es de lo que estamos detectando que tenemos por determinadas fuerzas ocultas de estos que hay en España de toda la vida van a hacer algo eso es lo que me agradaría saber van a intentar ver qué pasa en allo del concordat que mucha gente no sabe ni de qué estamos hablando eso no eso es intescriptible ya di que era una carta a los reyes la ingenuitad van a abrir la constitución la ingenuitad se suposaba pero bueno ya posarse a demanar pues eso como una carta a los reyes pero que yo creo que sí tenía cosas que podían hacer ya yo no sé si es cuestión de reyes o de les magues cuidado que son republicanes Antonio sí a ver yo al margen de esto que sí que estoy de acuerdo que hay que darle unos días hay que darle incluso meses para ver exactamente qué medidas se toman yo creo que también podíamos hacer un análisis político meses y presupuestos ¿eh? meses y presupuestos esa es la segunda derivada esa es la segunda derivada pero bueno creo que podíamos hacer también un análisis político y lo hemos venido aquí diciendo durante meses ¿no? desde las primeras elecciones desde las segundas el tema del relato ¿no? ¿quién iba a ganar el relato? tal cual aquí bueno pues claramente a mi entender lo ha ganado Unidas Podemos este relato lo ha ganado Unidas Podemos ha sido el único partido que se ha posicionado claramente siempre lo mismo nosotros al gobierno nosotros al gobierno muchos de sus votantes incluso se planteaban eso es imposible nunca vais a entrar en el gobierno esto tal al final el partido socialista incluso decía que no que se veía claramente que no querían que entrar en el gobierno fue en las segundas elecciones que no dormían bien por las noches con algunos ministros ¿no? como decía el compañero como muchos miles de españoles eso es pero es cierto que eso el relato lo han ganado otra cosa es lo que hagan no dejen de hacer y ahí habrá que estar para criticar y sobre todo para proponer mejoras pero también es cierto que el liderazgo se ha visto reforzado por parte de Pablo Iglesias dentro de su partido que estaba en un momento bastante difícil yo creía que se iba afuera como ciudadano yo creía que palmaban estaba en un momento crítico perdió ha perdido muchos escaños perdió bastantes votos y esto le ha servido para reforzarse no solo como partido sino como líder del partido secretario general que además va a ser vicepresidente y Alberto Garzón igualmente tenía unos conflictos internos dentro de izquierda de izquierda unida bastante importantes que ahora ocupando un ministerio pues quieras o no ha salvado ha salvado el barco entonces al margen de esto luego vamos a ver cómo va a funcionar el gobierno desde dentro que esto ya es una una tercera o cuarta derivada vamos a ver qué conflicto el problema Antonio no es estar sino estar para qué sí, sí que está claro pero para qué ellos al final son políticos otra cosa es que nosotros como clase trabajadora queremos que se mejoren las condiciones ellos a lo mejor aparte de que se mejoren las condiciones lo que quieren son más votos y ganar las próximas elecciones porque al final son partidos sí, sí entonces ellos tendrán que jugar su propia estrategia adentro de ver de qué forma uno desbanca al otro uno consigue los votos del otro yo creo que aquí en la ecuación estamos dejando fuera una incógnita importante que es lo que va a hacer el PP yo no creo que el PP pueda seguir en el tremendismo apocalíptico que lleva estos días porque al final a gritar y a insultar lo va a hacer mejor Vox entonces al final para que un gobierno sea bueno necesitamos en España que una posición sea real y sea bueno cuando mejor sea la posición mejor para todos los españoles yo no he votado a ninguno de los dos partidos que han formado gobierno pero desde aquí les deseo la mejor de las suertes o sea por una sencilla razón es que no soy gilipollas es que si a ellos les va mal nos va a ir mal a todos y el mayor riesgo y el mayor peligro que veo por ejemplo yo era muy contrario a a esto que hablaban aquí de la gran coalición porque después de la gran coalición lo único que quedaba para votar cambiar a una gran coalición era votar a Vox entonces a quien dejabas en la posición era a Vox y a Podemos Podemos en este país viendo como son los medios como es el país jamás va a ganar unas elecciones por sí solo pero Vox con el PP cuidado eh cuidado yo me parece que veo mucho rencor y mucha rabia antes de que antes de que suceda nada o sea y yo lo que le pediría a la derecha de este país no a la extrema derecha ni a la derecha que se ha tirado al monte es que oye baja del monte asume el resultado y hace una posición leal que ocurre en otros países de nuestro entorno que ha ocurrido en Portugal que ha ocurrido en Italia que ha ocurrido en Alemania o sea que los socialistas lo han hecho en determinados momentos también han apoyado al PP cuando estaba se han comido sus sapos por eso ahora están en el poder es muy importante que el yo creo que es muy importante que el PP deje de gritar y de insultar y empiece a hacer oposición real una oposición real la oposición no va a ser buena eso está claro que es otro hándicap que van a tener en contra la coalición que van a tener se juegan mucho yo tengo si alguna esperanza me cabe en la cabeza que es poquita y pequeña pero creo que van a intentar hacerlo bien y van a intentar entenderse porque se juegan muchísimo porque si no ha desaparecido Podemos igual que Ciudadanos en estas elecciones completamente o quedarse en la ridícula de 10 diputados si que lo hará si falla esta coalición está claro que Podemos se va el mayor riesgo que puede ocurrir bueno a Podemos siempre le quedará la argumentación de decir que ha sido culpa del otro ha sido culpa del otro y no le han dejado hacer sus políticas más de izquierdas pero sí que es verdad que el riesgo que corremos justo antes ahora que se acaba de formar gobierno es que la próxima legislatura o sea yo veo más peligro en los errores propios que en los aciertos de la oposición pero creo que de verdad lo digo sinceramente necesitamos que el Partido Popular se baje del monte y se ponga a hacer una oposición oposición pero una oposición creíble o sea que deje ya los insultos que deje de pisar charcos que aparte algunas personas como Cayetana que no sé qué hacen el Partido Popular o a mayor oreja no sé qué hacen ahí es como Felipe González que hace en el Partido Socialista hay gente que debe reubicarse que debe colgar su carnet e irse a otros partidos porque sus argumentarios están mucho más cerca de otros partidos que los que históricamente han militado entonces necesitamos que el PP de verdad asuma que ha perdido las elecciones que baje y que haga una posición constructiva oposición yo no digo que estén de acuerdo con todo pero que hagan una posición real otra carta a los reyes que está escribiendo aquí en el debate de investidura el discurso del PP va a ser absolutamente d'exabrupte tarsexabrupte insult tras insult porque el señor Sánchez no es que fuera una exposición detallada del seu programa de gobierno pero es que el señor Casado no va entrar a discutir ni a debatre ni un dels punts concrets del programa de gobierno proposado por el pacte de Unidas Podemos en el PSOE simplemente se va a limitar a hablar de generalitats a insultar y a dir animalades una oposición para mí quiere decir fundamentalmente entrar en los puntos concrets no ya para criticarlo sino para plantejar al su tiempo la su alternativa yo eso no lo he visto encara ojalá benvingut si fuera lo que tú dius porque evidentemente en el programa de la coalición PSOE Unidas Podemos ni habría muchas cosas mejorables pero yo no sé si el PP va a entrar ahí ojalá fuera Hicina es que tiene que hacerlo Antonio por lo que estábamos hablando antes de lo que se juega Unidas Podemos recordemos que una coalición de competidores totalmente directos son dos competidores electoralmente totalmente directos entonces se juegan muchísimo y recordemos que ahora mismo Unidas Podemos ha utilizado todos los cartuchos ha metido toda la gente de su confianza a los pesos pesados tanto en ministerios como en secretarías de estado como en jefes de gabinete como en asesores cuidado porque claro eso quema eso quema cualquier cualquier movimiento en falso cualquier cosa que hagan mal o cualquier historia al final toda la gente más visible más mediática Unidas Podemos está dentro del gobierno entonces ahí tiene que reestructurar su propia organización política y sacar a gente de la palestra sacar gente a la palestra que no es tan conocida y que pueda suplir las cagadas que se hagan desde el gobierno pues al final sí ellos dirán que es del PSOE pero tienen cierta lealtad y un gobierno es un gobierno único por lo tanto se juegan mucho y luego por último decir y no por ello menos importante al final estamos hablando aquí de gobierno estamos hablando de todo pero es muy importante que la lucha en la calle en los centros de trabajo continúe o sea no dejarle espacio a la extrema derecha a que tome las calles o sea lo que se trata es que desde la clase trabajadora continuamos peleando contra la reforma laboral contra la ley Mordaza por el derecho a la vivienda si no al final es la extrema derecha quien toma esas reivindicaciones y quien se pone en la calle y es muy peligroso aquí discrepo un poco contigo porque me da la sensación que la extrema derecha no está sabiendo utilizar esos argumentos sus argumentos es España se rompe nosotros somos más españoles que nadie y los demás sois unos traidores si no pensáis como yo soy un traidor y esto es el apocalipsis y el fin del mundo y la tercera guerra mundial pero quien le planta cara en la calle nadie pero es que yo creo que esto conforme vayan pasando los meses que le planten cara en los ríos perisemple y están planta en cara pero yo creo que al final su argumentación se va a caer conforme vayan pasando las semanas los meses y la gente vea que no es el fin del mundo eso pensamos en estas acciones y han aumentado el apoyo yo pienso como las manifestaciones los sindicatos y todo eso tienen ahora una responsabilidad muy importante porque hasta aquí tú podías ir a exigirle a un gobierno de derecho cosas que ellos ni siquiera te lo habían prometido en campaña entonces tienen aún la excusa de poder decir oiga nosotros no te lo voy a dar porque ni siquiera lo tenía pero es que ahora sí que lo han metido en campaña entonces se tiene mucho más fuerza a la hora de ir a exigir con lo cual es importantísimo la organización y la lucha o sea tenemos el ejemplo de Francia como que bueno es para quitarse el sombrero van 39 días de huelga general y van a continuar y van a continuar porque la y más de un millón de euros de caja de resistencia o sea para quitarse el sombrero ahora ahora entramos si queréis en Francia sobre el tema de junta electoral central fiscalía queréis decir algo porque teníamos el tema de Junqueras pero no solo el de Junqueras hay otra nota por aquí que no quiero que se me pase la fiscalía demana el sobreseimén de les coedelles por torturas en el franquisme y anemos a fijar un audio que ya vamos a escuchar la semana pasada que arriba desde la plataforma de soporte a la querella argentina explicando un tanto el que quina es la su posición respecto a eso la fiscalía provincial de Valencia ha emitido un informe sobre las querellas por tortura supridas durante el franquismo que presentamos el pasado mes de octubre en el que se recomienda el sobreseimiento de las querellas los argumentos que utiliza son los mismos que se vienen en esgrimiento desde que Garzón intentara juzgar los crímenes franquistas en 2008 señalan que estos crímenes han prescrito y que la ley de amnistía exime de responsabilidad a cualquier representante del régimen dictatorial por nuestra parte volvemos a insistir primero los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles segundo el principio de legalidad internacional consagrado en multitud de tratados y convenios internacionales obliga al estado español a investigar y enjuiciar crímenes que aunque no estuvieran tipificados como tales en su propia normativa interna tendrían tal consideración en virtud de los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional y en tercer lugar decimos que la ley de amnistía no despliega efecto alguno que pueda impedir o obstaculizar la investigación y enjuiciamiento de crímenes contra la humanidad creemos que la fiscalía debería de actualizar sus argumentos para no vulnerar el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva de los querellantes un derecho que les pertenece y que el sistema judicial debería de proteger en lugar de seguir negando la investigación de los crímenes del franquismo y actuando a favor de su impunidad Comunicat que nos arribaba desde la plataforma de soporte a la querella argentina y tema que no nos dejamos pasar y que nos tapen Vergonzoso La suerte es que los afectados no van a parar Este miércoles pasado tuvimos en CGT en Acción a Cuchi una chica que pasó por manos de Billy el niño una señora que pasó por manos de Billy el niño que por supuesto ni se le va a olvidar ni va a dejar nunca de hacerlo pero es que además nos decía que el día que yo falte continuarán mis hijas mis nietos y continuaremos hasta que consigamos que haya justicia sobre esa gente o sea hablando del otro día en el congreso que fue vergonzoso que esta gente se dedique a esto con lo que están cobrando pero tanto que han sacado a ETA se ve que hay víctimas que son más víctimas que las otras yo todo mi respeto para las víctimas de ETA pero ¿qué pasa con los otros? ¿son menos personas o cómo está aquí el patio? Víctimas de primeras y de segundas en este país siempre Sí, como españoles de primeras y de segundas pero es que eso tiene que acabar ya de una vez también Debería Lo que no es entén es que siguen parlant estas horas de eso ¿como es posible de crimes como esos fa más de 40 años que han fet los gobiernos del señor Felipe González después de 20 años en el gobierno que han fet venir de terremedia porque al principio bueno si hay ruido de sables es que claro si cabrecemos al ejército senyors o sea ¿com teniu de comenzar a más del 1800? ¿com es posible que el régimen franquista estigues comenzando a plantejarse ahora? Bueno, ahora aunque hace 10 años eso tendría que haber sustanciado en la primera pujada al gobierno de unos señores que le dien Partido Socialista Obrero Español y no feren absolutamente res entonces ahora 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 mare está claro que ahora van a posar todos los entrebancos y todas las dificultades posibles para que no se pueda hacer res de todas maneras sería sería bo que algún ejemplo estoy pensando en Bill y el niño o en Consejo ha dicho que como paradigma de que alguna cosa se ha fet pero de todas maneras para mí ya se ha perdut el tren de la justicia contra los crimes franquistas vamos pues yo creo que no y Podemos creo que puede jugar ahí un papel muy importante yo creo que hay un papel muy importante y creo que pueden hacer algo muy importante y como decíais antes sin coste económico que es cambiar la ley de secretos oficiales hay muchas cosas que siguen siendo secretas desde el 36 hasta aquí a ver que los españoles no somos nenes a los que no nos puedan decir las cosas porque no las vamos a entender queremos saber después de 80 años que se levanten algunos secretos oficiales que aún están catalogados como tales y que parece que es imposible además si es que muchos de los que están están involucrados directamente ya han fallecido ¿qué ocurre? que están sus hijos sus nietos que siguen viviendo de las prebendas que consiguieron sus papás con determinadas cosas pero no se les puede imputar a sus hijos o a sus nietos lo que hicieron sus padres pero lo que sí que es indecente es que las víctimas no tengan un reconocimiento aquello que en otros países se han conocido como comisiones de la verdad que mínimo que eso de decir oiga señores de una vez por todas vamos a sacar vamos a dignificar a nuestros muertos da igual del bando que sean no puede ser que tú tengas un solar te pongas a hacer un chalé aparezca un cementerio de la época de la edad media y te paren hasta sacar un último hueso y que sepas que en tal carretera hay una fosa común y no te permitan tocar un solo hueso y dices vamos es que no puede ser Esparlaba si no me equivoque también es desde la investidura de investigar el oriche del Svens de algunas familias ¿no? de un veniente pero eso no sé yo eso sí que no se va a hacer nunca porque efectivamente hay mucha gente que está viviendo hoy en día de lo que hicieron eso sí que no se va a hacer Antonio sí, ¿no? estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho los compañeros además vale, sí, estuvo muy bien la sumación de Franco todo lo grababa 24 horas allí viéndolo en directo los helicópteros estuvo muy chulo la verdad con homenaje claro, estuvo muy bien pero claro al señor Tejero claro mientras sigan habiendo torturadores en libertad mientras sigan habiendo víctimas de franquismo que no que no han podido ser exhumadas con dignidad etcétera etcétera pues no se va esto la herida no se va a cerrar nunca como bien dice Rafa debería haberse hecho hace mucho mucho tiempo y esto y coincido es derogar una ley es derogar la ley de amnistía del 77 no supone ni modificar los presupuestos generales del Estado ni aumento impositivo nada es derogar una simple ley que no supone ningún tipo de gasto y que va en contra de otras leyes de otros tratados internacionales que hemos firmado y que va en contra de eso perfecto que es lo que pasa aquí perdona y que tiene el ejemplo de Argentina donde se ha hecho sí correcto pero es que aquí claro ahora volvemos al tema de la fiscalía la fiscalía depende o no depende del gobierno aquí en este caso lo que ha hecho la fiscalía es proponer el sobreseguimiento recordemos que es una propuesta de la fiscalía que da a ver lo que dice el juez distancia si lo archiva si archiva la causa o no la archiva ¿de acuerdo? es una propuesta de la fiscalía y no es vinculante para el juez es una opinión que tiene que valorar pero no es vinculante entonces claro si la fiscalía estamos diciendo que es independiente pero no lo es si depende del estado realmente que sea el estado también quien le diga oye no es que hay derecho internacional hay tratados internacionales de derechos humanos por lo tanto la fiscalía debe de proteger a las víctimas esa es una de las funciones de la fiscalía defender a la violencia a las mujeres que han sufrido violencia de género defender al menor defender al más débil y en este caso defender a las víctimas del franquismo y luego otra cosa de las que plantea la fiscalía es el tema de delitos de lesa humanidad que siempre todos y todas sabemos que no prescriben pero la fiscalía plantea una argumentación jurídica que dice que desde 2004 no formó parte del ordenamiento jurídico interno español que fue cuando el estado español ratificó esos esos tratados internacionales entonces antes de 2004 que es cuando se produjeron esas torturas el estado español no tenía suscrito ese tratado y por lo tanto no surte efecto entonces claro es una argumentación muy falaz sí, sí, sí pero esa es la que plantea jurídicamente esa es la que plantea entonces volvemos aquí al tema de la interpretación del derecho los derechos fundamentales se pueden interpretar de dos formas restrictivamente o extensivamente la fiscalía aquí evidentemente ha optado por interpretarlo restrictivamente es decir reducir el alcance de ese derecho lo que debería hacer la fiscalía el tribunal constitucional si llega este procedimiento algún día al constitucional si se recurre es interpretarlo extensivamente por lo tanto si se interpretara así perfectamente se podía investigar y se podía condenar a los culpables si yo creo que en un momento dado es lo que decimos la mitad ya ni están y es el reconocimiento exactamente de justicia de reconocimiento de lo que ha pasado por supuesto de quitarle los las insignias que tenga el elemento este que es que yo no sé ni cómo puede estar andando tranquilamente por la calle y eso está claro que no se le va no se va a poder juzgar a nadie ni se puede juzgar a los herederos ni por desgracia ni muchísimo menos pero sí un reconocimiento y un interés por esa gente o sea en este país damos por hecho cosas que no se pueden hacer que otros países nos demuestran que sí se puede por ejemplo Chile ahora le ha quitado a los descendientes de Pinochet algunas de su una gran parte bueno una parte del patrimonio porque es que no lo podían justificar era un latrocinio como muchas de las grandes riquezas de este país están sustentadas sobre el latrocinio que yo ya no digo que se lo quiten o no pero por lo menos hombre que no se vayan dando golpecitos en el pecho de patriotas cuando todos sabemos de dónde viene o muchos sabemos de dónde vienen sus pingües beneficios y sus patrimonios bueno que ha hecho yo huí país que estoy para posarme en el PSOE el pobre pero que han hecho en el patrimonio de la familia Franco para posar el ejemplo mejor que ha hecho hay datos históricos incluso testimonios físicos de personas que demostren de manera de Palmaria de donde han hecho la inmensa mayoría del su patrimonio ni habrá gente que recordará como recaudar en los dinos para regalarle a Franco el paso de Meirás no hay regalos hay gente que dice que es un regalo es que ya gente a la que se la han furtado que es el problema es que ya gente que la han furtado es despropiedad a todo el mundo no uno solo se lo quitaron a todo el mundo pero aún se dan palma de estas diciendo que oye la gente se lo regalaba voluntariamente hasta algunas esculturas del porto de la Gloria hoy no dejamos hoy la razón como la donación de cartete no es que es un despropósito tan gran ni habrá algún joller que testifique que la señora Collares famosa anaba y sanduía lo que volía y después no pagaba eso es de Vox Populi de Domini Públic que está más claro que el agua y eso son anécdotes pero el inmens patrimonio de la familia Franco evidentemente los hijos no son responsables de lo que van a hacer los padres aunque en el caso de la familia Franco sembra que han hecho todos franquistas por el conto del que le trao o la inmensa mayoría pero bueno pero eso sí que si no se puede juzgar porque ha prescrit al menos las consecuencias económicas de ese latrocini del que hablaba José Luis tendrían que poder revertir a las arcas del Estado vamos que menos sería lo mínimo que podían demanar y evidentemente que le llevaran las condecoraciones y los beneficios económicos a todos los torturadores eso ya sería eso sí que lo podrían hacer y eso lo pueden hacer desde el día 1 del su cobert ¿por qué no lo hacen? pues a justicia dignidad y reparación a las víctimas que no se se nos pase alguna cosita más al voltante del tema voleu entrar ya a Francia entramos a Francia vamos a vamos a llenarse una miqueta a Francia y a esa victoria que siga parcial de las movilizaciones y esa sesión parcial del gobierno de Francia en el tema de la edad de chubilación gracias a a la movilización y a la vaga general ¿cuántos días se ha dicho que portaba ya? creo que llevo 38 o 39 días cerca de los 40 días pero que seguiesen yo ahí vejo dos cosas una y la de la vaga general hay gente que así fan dos horas de vaga algunos agentes sociales que me resisteixen a dirles sindicats porque para mí eso la palabra sindicat no se mereix calificarlos como tals pues fan dos horas y diuen es que es una vaga general de dos horas no señor para hablar de vaga cal hablar de vaga indefinida si no hay un problema y la vaga es un arma de lluita contra ese problema la vaga continúa hasta que ese problema no se haya resuelto y cal hacer una caixa de resistencia y cal tragarse las muy gruesas porque son a ninguno nos agrada que unos sous que ya están prou escatimados porque pedre'ls pero no hay que aguantar hasta que el problema se solucione y según que eso y derivar de lo que estoy hablando cuando el problema se soluciona se demostra que eso que dicen algunos que es que bueno así es el único camino que hay es el camino parlamentario elegir el carrer no profita de nada más que para malgastar esfuerzos y malgastar energías no se conseguir nada señores acabamos de comprovar que efectivamente sí que se pueden conseguir cosas siempre que se se hace de una manera solidaria unitaria y coherente y los trabajadores franceses lo han demostrado más allá que era un tema controvertido y que evidentemente era un engany total y no había gente que va estudiar el tema y va demostrar que la propuesta del señor Macron que en principio estaba muy bien porque tenía los sus argumentos que quería unificar el sistema de pensión que no podía ser que n'hi haguen 40 no sé cuántos sistemas diferentes de pensión que los trabajadores que los trabajadores del metro tenían un sistema de pensión de pensión y los ferroviarios en contra del corporativismo todo lo que tú guañen cosas pero hay que pensar vamos a extrapolarlo a España imaginemos una huelga general que en Francia no ha parado ni durante las fiestas de Navidad o sea en España cuando es lo que tú lo que tú decías para la gente dos horas y se cree es que no me dejan ir a mi trabajo hombre es que una huelga justamente es eso tiene que molestar y en Francia después de más de 30 días de huelga general con colas que superaban para entrar en París más de los 100 kilómetros o sea aún tenía un apoyo social de más de un 61% o sea en España cuando una persona se va a ir a trabajar y han cortado una carretera que le molesta vamos al día siguiente está que quiere encendiar media España que esto no puede ser que esto no puede ser el 155 y ya está claro o sea es que quieren que vaya la policía que me despeje claro que me despeje en la carretera que yo tengo que ir a trabajar ahora están saliendo las sentencias de los controladores desde luego en España nos falta mucha política mucha cultura sindical y otro gallo nos cantaría a ver cómo se termina desarrollando lo de Francia pero pero nos están dando una lección antes lo comentábamos en todos los aspectos o sea en la recogida de dinero para la gente que está que está ahí haciendo la huelga y en eso en que la sociedad no lo criminaliza aquí haces en Renfe por ejemplo que están que es una de las cosas que no hemos nombrado antes pero pero este nuevo gobierno lleva lleva el camino de que va a seguir con la privatización de Renfe que por supuesto ahí nos van a tener en contra totalmente a CGT por lo menos y pero eso haces un día de huelga en Renfe por ejemplo y bueno es que los comentarios de la gente que dices oiga que esto es bien para todos o sea que si lo privatizan nos va a venir nos van a poner los precios que les den la gana la calidad que les den la gana y los trabajadores van a estar explotados y por supuesto no van a cumplir un trabajador explotado nunca en la vida va a desarrollar su trabajo como una persona que tiene unas condiciones laborales adecuadas y entonces es que lo queremos todo bonito pero si que no nos cueste ningún yo no me quiero molestar ni lo más mínimo y eso no puede ser Antonio yo creo que hay que felicitar a los compañeros y compañeras de Francia recordemos también que la reforma de Macron afectaba especialmente al sector del transporte que eran los entre comillas los que Macron decían que eran los beneficiados los privilegiados en la cuestión de la jubilación y por eso también la huelga ha tenido tanto efecto pero si que es de valorar sobre todo la opinión social o sea la opinión pública de apoyo a la huelga durante tanto tiempo eso es de momento es impensable en el Estado español y recordar eso que el día 30 de este mes se ha convocado una huelga general en Euskal Herria a la cual CNT también es convocante en esa huelga y que esperamos que sirva de paso de primer paso en una serie de movilizaciones tampoco sabemos si va a tener tanta repercusión como la de Francia evidentemente no pero bueno es un primer paso y también es una forma de involucrar a la clase trabajadora no solo la lucha de los jubilados y las jubiladas sino que nosotros como trabajadores y trabajadoras tenemos que empezar a plantear movilizaciones para la que nos viene en el futuro porque el problema de las movilizaciones por las pensiones en este país es que hasta la fecha casi exclusivamente ha sido muy difícil extrapolar a los centros de trabajo entonces solamente los que tenían el problema actual por la actualización del IPC etcétera se han limitado a luchar y a movilizarse extrapolar a los centros de trabajo y educativos incluso porque al final los jóvenes también van a sufrir este problema en un futuro puede ser una ventaja y luego por último decir también que lo que ha hecho Macron aparte de delegarlo todo en el ministro Phillips este es intentar no quemarse de cara a la opinión pública y recordemos que lo que ha retirado no es la reforma completa de las pensiones solamente ha paralizado la subida de 62 a 64 años la reforma completa no está retirada muchos sindicatos en mayoritario la CGT francesa continúa planteando la huelga pero sí que es verdad y ha sido una estrategia que puede ser positiva para el gobierno en el sentido de que ha conseguido dividir a las fuerzas sindicales y no solo eso sino también que parte de la población deje de ver con buenos ojos la opinión pública esta huelga diciendo oye es que ya han paralizado de 62 a 64 ¿por qué tiene que continuar la huelga? y esto puede ser un punto de inflexión a la hora de dividir y paralizar las movilizaciones Rafa esta vez Alessandra Sí es que estoy de acuerdo en lo que está diciendo Andorio porque ha sido una ayuda muy inteligente en el sentido de que han cedido en allo que menos importancia tenía para ellos es decir bueno total dos años amonto avall 30 en gotas que en España tenemos 5 más por decir bueno tira pero lo importante que era unificar el sistema de pensión si eso continúa aún unificar por la baja como heu dit abans Sí, sí evidentemente unificar estalviéndose 3.000 y pico milions de euros pero de toda manera yo confío que eso es el comenzamiento que eso no se ha acabado yo creo que la lluvia continúa cada uno está jugando en las sus ditas y veamos qué pasa de toda manera allo que estamos haciendo de intentar relacionar o comparar la situación en España pues ya me explicarás porque evidentemente la gran lliçó es la lliçó de la solidaridad y del recolzamiento mutuo porque en España parece que lo que la gente quiere es descubrir un nuevo invent que es la vaga que no molesta es decir señor ha hecho de la vaga que no moleste y han intentado Madrid con el manifestódromo pero lejos que se defendían las empresas que no pierdan producción si no me toca a mí yo no voy a la huelga mañana te puede tocar a ti y querrás que el resto te apoye o sea yo creo que hay que apoyar pero eso es un contrasentido si no molesta no es vaga la vaga se va para molestar caldría recordar que es la única ferramenta que tiene la clase obrera para luchar en front del capital que es llevarle la colaboración para obtención de la suya plusvalua yo llevo la mano obra y es la única manera que tienen de fotre el capital bueno la única con el sabotaje pero eso así es va conseguir la jornada laboral de 40 horas que muchas veces oblidamos la regulación de la jornada laboral y muy largas es que casi que casi quedaría hablar del retrosés de las lluitas obreras porque yo recuerdo no hace tantos años cuando se hablaba de la jornada de 35 horas incluso algunos atrevist hablábamos de menos horas en cara y dios bueno o sea anemos a ver que ahora estiquen hablando de gente que está haciendo de horas extra gratuítas y dios bueno o sea la cosa va más cap arrere que cap avant y por eso sería interesante explicar y el dar cuenta exacte de lo que está pasando a Francia y después para acabar simplemente dir que algún día tendrían que estudiar qué ha tenido que ver en el éxito de la vaga la participación de les gilets jóvenes famosos de los chupetís grocos que decía aquello o sea qué ha servido que una vaga no una vaga perdón una mobilización como la de los chalegos amarillos pues ha evidentemente estado ahí en la vaga y ha demostrado que las movilizaciones populares de carácter unitario siempre a la larga son útiles y aprofitables más al voltante de Francia ¿Voleu decir alguna cosita más? Pues anemos a hablar de Estados Unidos a ver José Luis qué pena que perdiéramos a Pepe Botella y nos quedáramos con Fernando Siguero organización y lucha no entres en este debate que que hace mucho hace mucho tiempo sí sí demasiado pero aún lo seguimos arrastrando anema anema a hablar de de Irán y de esta chunich vaya melón qué bueno yo aquí no se no se enrolló porque no tenemos detente solo una curiosidad justo el día del atentado porque claro yo sigo otros medios a través de youtube que ya de por si es un medio bastante conservador pero bueno me permite buscar otros medios otras fuentes de información por ejemplo hispan tv que es como los iranís para el mundo latino está muy vinculado al gobierno iraní o rt que está muy vinculado al gobierno ruso o dw que está muy vinculado al gobierno alemán bueno veo varias el día del atentado justamente dije voy a ver qué contaban en en hispan tv una semana antes del atentado y o casualidad hubo una reunión de todos los países musulmanes que no que no arabese musulmanes creo que fue en el lejano lo que llaman el lejano oriente no sé si fue en banglades en un sitio por ahí que además es el país que más musulmanes tiene aunque no sean árabes ni persas y total estaban barajando la posibilidad de abandonar el patrón dólar y pasarse al patrón oro formando una nueva moneda dejando al margen porque claro Arabia Saudí y los emiratos árabes no quisieron estar allí allí había fútbol bueno no quisieron estar allí y básicamente fue una reunión que duró casi toda una semana y se cuestionaban abandonar el patrón dólar para pasar al patrón oro y crear una nueva moneda y hombre que una semana después se carguen al número 2 del régimen que además se lo carguen de la manera que se lo cargaron que era un tío que siempre el contraespionaje su seguridad su seguridad personal de repente se lo cargan ojo Soleimani y se mete en un vuelo comercial baja en el aeropuerto todo el mundo parece ser que sabía dónde estaba a qué hora estaba y con quién estaba y de repente no sé me da la sensación que fue pues como una pequeña trampa y mi pregunta es si cualquier otro país del mundo se hubiese cargado al número 2 de otro país de qué estaríamos hablando si Irán se hubiese cargado al vicepresidente de Estados Unidos por ejemplo de qué estaríamos hablando de un estado terrorista porque además en un tercer país esta mañana estaban comentando en las noticias que ayer lo comentamos en casa también que hoy estaban averiguando quiénes iban en las vidas personales de la gente que iba en el avión porque claro ellos dicen que ha sido un error yo lo veo altamente complicado que eso sea un error entonces hace falta ver si por una persona se han cargado a todos los que iban en el avión quiénes eran los que iban ahí a qué se dedicaban y por lo visto alguien más lo ha pensado porque esta mañana estaban diciendo que van a investigar uno a uno quiénes eran los que iban en el avión porque es evidente que aquí algo huele muy mal además es que había habido una cosa curiosa porque resulta que el avión era un Boeing 737 que es un un tipo de aparatos que ha dejado de fabricarse porque ha tenido tres o cuatro accidentes de los que se caen de los que se caen hay que decir que el que se cae es un modelo más avanzado que es el 737 Max y este es el que en teoría volaba relativamente bien bueno pero la gente la utilizó como excusa para decir bueno el 737 voló algún accidente teoría saldrá pero claro o sea ahí a partir de de eso lo que está claro es que no no han a quedarse en esa respuesta y que alguna cosa tenían que hacer el problema es que cuando el terrorismo es de estar no se dio terrorismo se dio circunstancias coyunturales que tal que han obligado a hacer una medida preventiva porque el Soleimani este parece que quería hacer no sé qué burrada por si acaso a ti no te ha pasado irte de viaje y llenar dos maletas por si por si acaso por si acaso pues esta gente dirá lo mismo por si acaso que luego te maldices cuando tienes que cargarlas por un aeropuerto bueno al tener la sensación después de ver lo que ha pasado con este avión o lo que va a pasar que da la sensación de que al final nunca va a quedar claro o no nos vamos a fiar del todo de las últimas explicaciones a mí me gustaría guardar los tiempos y esperar a ver qué dicen las cajas negras y luego José Luis hoy está por guardar tiempo con los ministros con los aviones cada cosa requiere su tiempo está muy moderado porque todavía no se ha despertado es que la gente estaba diciendo si era un atentado si le habían volado si no había sido si había tal joder si están las cajas negras se peren se coño que se vea las cajas negras Irán ya ha reconocido que que fue un error vale pero no tenéis la sensación que va a pasar con este avión lo mismo que pasó con el avión holandés que atravesaba la zona de en guerra entre Ucrania y Rusia que lo derribaron pero que no que han sido los ucranianos que no que han sido los prorrusos pero al final hubo un montón de muertos casi todos holandeses y aquello sigue sin aclararse sin aclararse porque hay explicaciones pero a lo mejor a los poderosos no les interesan yo creo que aquí hay intereses geoestratégicos que algunos se nos se nos escapan y si que yo si que pienso que también hay que esperar el tema de las cajas negras pero lo que hay que decir aquí es lo que ha dicho Rafa o sea aquí se trata de un acto de terrorismo de estado puro y duro y lo más importante es donde está la ONU donde está el Consejo de Seguridad de la ONU del cual forma parte recordemos Estados Unidos con derecho de veto y que es lo que estaría ocurriendo si hubiera sido al revés como ha dicho José José Juan o José Luis José Luis claro perdona un pequeño inciso cuando hablar de la ONU yo ahí eso lo eliminaría hablaría solo del Consejo de Seguridad porque en definitiva es el que corta el bacalao y el que impone veto en ese sentido si pero la ONU es más grande y tiene diferentes ramas hablamos de la ONU es de la Organización de Arceas Unidas y dentro del tema de conflictos internacionales el Consejo de Seguridad de la ONU que es el que toma las decisiones pero claro que hace aquí el Consejo de Seguridad de la ONU donde están las sanciones ¿no? porque Irán sí que se le ha investigado por el tema de armas nucleares se le ha sancionado en repetidas ocasiones y ahora ¿qué pasa con Estados Unidos? Hombre me imagino que la situación será muy clara quiero decir ¿para qué anemos a hacer la feina de elaborar un listado de sanciones cap a Estados Unidos cuando sabemos que va imposar el veto del Consejo de Seguridad y no va a haber arribado a cap de lloc? Es una pregunta retórica está claro yo creo que sí que podría generar cierta no sé cierta presión pues por ejemplo que los países no alineados se retrataran se posicionaran que la Unión Europea se posicionara porque ojo Estados Unidos queda muy lejos de Irán pero Irán y todos sus tentáculos quedan muy cerca de Europa el Líbano con Hezbollah que está bajo la tutela iraní lo tenemos ahí enfrente es que Europa está a un paso es que este hombre tira gasolina en un incendio y luego y luego dice que intervenga la OTAN oiga por favor una cosa únicamente que me ha venido a la mente resulta que el Partido Popular iba a presentar junto con Ciudadanos 200 preguntas en el Parlamento sobre Venezuela mi pregunta es después de lo que ha pasado con Irán y habiendo más de 700 españoles en terreno iraquí miembros del ejército entrenando tropas pero bueno españoles allí y españoles en el Líbano no sería más pertinente 200 preguntas sobre qué postura vamos a tomar después de lo que ha pasado en Irán porque hay españoles claro hay españoles que están en peligro porque están en peligro los han puesto en peligro directamente los americanos con unas políticas sin avisar porque a lo mejor al gobierno de España le dicen oiga que nos vamos a cargar a estos tres tíos porque ayer nos enteramos que en Yemen también se ve que hicieron otro atentado y les salió fallido pero igual a lo mejor el gobierno de España dice oiga si ustedes van a hacer esto yo cojo a mi soldado y me lo llevo a casa porque no tienen por qué estar ahí aguantando bueno el señor Putin estaba de viaje por Irán creo que cuando fue la respuesta y es uno de los que también ha hecho detrás pero en este caso no lo utilizaría claro pero el problema es que la respuesta no la paga Estados Unidos como va a pasar en las Torres Gemelas el problema es que aún están más a probar las tropas americanas en Irak pues allá que va y en Irak ni a América pero ya también a España precisamente porque esta no no me había sentado yo bueno culpa meua hace 17 horas Telesur bombardea en base en Irak con presencia de tropas de Estados Unidos sí bueno pero también le podían tocar a los españoles esto ya los españoles están en bases americanas claro claro sí sí pero eso que es una noticia que yo no la no la había visto estaría y después una otra cuestión en Irak son xiítes pero es que en Irak también hay un mogollón de xiítes es decir el 60% de la población es xiítes que la cuestión es muy más compleja que todo eso el problema es que es que el Trump o sus assessores porque él no se sabe la influencia que tiene en los animales el problema es que es absolutamente imprevisible o sea no se puede saber pero en va a tirar porque aunque tenga una postura imperialista y unilateral y todo lo que tú quieras pero bueno podría tener una miqueta más de lógica el problema es que puede desencadenar una otra guerra en una zona como Ixa que está absolutamente ya saturada y no puede saber más porque hace declaraciones no bueno vamos a rebaixar la tensión anema a posar no más imposar sanciones económicas no sé qué pero igual de más tira una tremisil y se carrega a una yatolá yo qué sé el problema es que esa lógica no la sabemos pero a lo mejor tiene sus estrategias claro claro por eso digo que hay muchos intereses geostratégicos y toma de actuaciones o atentados limitados por parte del Estado que no sabemos que realmente qué es lo que pretende ocasionar qué es lo que pretende generar en algunos casos yo personalmente hablando de Trump yo creo que sé tíos conformes se levantes me levanto y pienso a ver por donde yo no te interesa eso es lo que lo que vol hacer porque no olvidemos de las cuestiones objetivas por ejemplo que Irán es un de los socios más importantes de la OPEP y tiene unas enormes reserves de hidrocarburos son cosas que están ahí José Luis y hemos de acabar ya así que José Luis si tenéis alguna convocatoria bueno yo simplemente recordar que los mismos asesores de Trump justificando ese ataque dijeron que es que fue un calentón que cogió que se cabreó y dijo pues ahora en un calentón esa es la justificación porque la otra justificación es que habían matado a un contratista americano en el norte de Irak pero al contratista americano aún no sabemos cómo se llama quién es a qué se dedicaba no hemos visto cómo lo enterraban no hemos visto o sea creo que aquí es una guerra como siempre sobre todo de la información y de la construcción del relato y un poco por retomar de aquellos lodos de aquellos polvos estos lodos o sea cuando Israel unilateralmente decide cometer atentados de estado en terreno palestino volar un coche en el Líbano cargarse a otro con un dron y Europa mira para otro lado claro se abre la veda porque no lo va a hacer Estados Unidos porque no lo va porque ahora no lo podría hacer Irán porque hemos abierto la veda hemos permitido que alguien decide que este este que es malísimo malísimo me lo cargo con un dron sin juicio y Europa ni está ni se le espera porque son los buenos aquí repartimos carnes de buenos y de malos aquí lo que hay que ver es las conductas de cada uno esto ha sido un atentado terrorista de un país en un tercero sobre un segundo aunque sea un poco lioso ha sido así y parece que todo el mundo se pone de lado y mira para otro lado oiga que es terrorismo de Estado que esto si imaginar que hubiese hecho esto Maduro en Venezuela que se vaya a Colombia y se cargue a alguien de Chile por ejemplo en de finalizar convocatorias bueno Antonio Uyense está vendiendo una convocatoria de Vagamerca Valencia no sé si vos dirá alguna cosa si realmente a ver es una convocatoria de huelga empieza el día 18 empieza este sábado 18 hasta el 1 de febrero son 15 días con paros intermitentes y de momento no hay ninguna concentración ni manifestación y tal de apoyo pero la huelga se iniciará el sábado y seguiremos informando a ver a ni de en parlambre así nosotros la lucha que tenemos ahora más activa es la de en contra de la privatización de Renfe y ahí se está peleando con exposiciones fotográficas que ahora está en la caja de Ontenien la exposición de Ferrandis de Ferrandis que es muy buena muy recomendable y poco más hay de momento así previsto tenéis en marcha he visto yo por la web los talleres cara al 8M sí cara al 8M exactamente este viernes hay un taller de planes de igualdad para las afiliadas para afiliadas y afiliados y luego habrá otro taller en febrero de anarcofeminismo y luego habrá otro taller para de banderas y todo esto bueno Antonio se nos pasaba también este miércoles si no me equivoco la segunda asamblea del sector científico en Valencia en la sede este miércoles ha convocado una asamblea sectorial del sector científico en la sede de CNT en Valencia sigue quedando ciencia en España sí sigue quedando sobre todo más que ciencia sigue quedando precariado que trabaja en la ciencia exactamente mes convocatoria este niuperai al Ateneu Rafa no en la Ateneu ni a una exposición de artistes portuguesos de carteles muy interesante y bueno si ni alguna cosa ya no iré informando José Luis tú tienes algo por ahí no res res entonces acabemos Rafa Ríos desde la Ateneu Libertaria al Margen y Radio Malva Petra Rabadán desde la Confederación General del Treball del País Valencià José Luis Noguera Ciutadá Cabrechat y Antonio Ruiz desde la Confederación Nacional del Treball salud y fin la propera abraçada salud y yo me acomiaré el fin de va que torno a estar así amb totes y todos vosaltres salud ¡Gracias! ¡Gracias!